Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia. El inconsciente de Freud causa sueños y traumas, y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida, sin él, sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus cinco sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu consciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas dos números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la consciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones. En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu consciencia, no irías tan rápido. Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. Crees que percibes el mundo tal y como es, de forma instantánea y sin esfuerzo. Pero lo cierto es que tus ojos no ven tan bien. En realidad, solo el centro de lo que miras frente a ti puede percibirse nítido y en color. Es tu cerebro inconsciente el que corrige estos defectos del sistema visual. El cerebro sabe que, con un movimiento rápido del globo ocular, puede llevar los objetos al centro del campo visual, focalizarlos y ver sus partes bien definidas. Como es él quien controla la acción, es capaz de predecir cómo cambiarán tus sensaciones visuales antes de cada movimiento y corregir los errores de la retina. Pero no acaba aquí el papel de tu inconsciente. La imagen del mundo está saltando en tu retina cada vez que cambies la dirección de tu mirada. Si pruebas a mover un ojo con un dedo, comprobarás que tu percepción de la realidad es bastante más inestable de lo que te parece cuando es tu cerebro el que dirige el movimiento. Y es que el cerebro se comporta como un editor de imágenes, dejando solo los planos buenos. Es lo mismo que cuando tomas una bebida con gas. Si no recuerdas que la botella contiene gaseosa, te sorprenderá su particular sensación en tu boca. Sin embargo, si sabes cuál es el contenido, tu cerebro preparará a tu boca para que no reaccione con sorpresa cuando reciba las burbujas de gas. De igual manera, predice y suprime algunas de tus sensaciones cotidianas poco relevantes, como cuando te tocas a ti mismo. Te está haciendo un favor, porque si fueses consciente de tu cuerpo todo el tiempo, te distraerías de otras cosas que requieren de tu atención. Esta es la razón, por ejemplo, de que no puedas hacerte cosquillas. Tu cerebro sabe cómo se moverán los dedos sobre tu piel y, por tanto, puede predecir la respuesta y suprimirla. En cambio, no puede predecir cómo se moverán los dedos de otra persona sobre ti y, por eso, tu reacción es mucho más intensa cuando te tocan los otros. Tu cerebro inconsciente te prepara para que lo veas y lo sientas así.